Le pregunto a la diputada nacional Paula Olivieto Lago, ¿qué puede pasar hoy en el Congreso? Buen día, Paula, Luis Gazulla te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día. Mirá, primero hay que ver lo que pasa afuera del Congreso porque el kirchnerismo va a convocar una manifestación y ya hemos vivido cuando votamos la reforma jubilatoria de Mauricio Macri que entre otras cosas y entre paréntesis era mucho mejor para los jubilados de lo que está ahora vacilaron 14 toneladas de piedra e intentaron ingresar al Congreso. Así que esperamos que tengan responsabilidad. Y después lo que puede pasar es un kirchnerismo tratando de obstruir el debate y nosotros buscando la forma de contemplanza, empezar a debatir y sacar una ley con muchos artículos que son buenos para los argentinos y otros que se dejaron de lado, que no se tendrían que haber dejado de lado porque son los mejores para los argentinos. ¿Cómo cuáles, Paula? Mirá, la moratoria. Vos no podés no tener una moratoria con la cantidad de empresarios pymes que están endeudados por los cuatro años de Alberto Fernández, de los cuales casi dos estuvieron cerrados. O sea, vos no podés en un ataque de ira quitarle al que trabaja, al que produce, al que emprende la posibilidad de regularizar sus deudas con la FIP. La otra cosa que quitaron es la posibilidad de poner en debate la fórmula jubilatoria. Los jubilados no dan más con la fórmula de Alberto Fernández, perdieron 50% de sus saberes. Entonces, nosotros desde la coalición cívica presentamos una fórmula que tenía en cuenta el periodo de la inflación, porque la inflación está pegando en los jubilados de una manera terrible. ¿Dónde más te pega la inflación? En alimentos y en remedios, que es básicamente la canasta de los jubilados. Entonces, no podemos seguir sosteniendo que el ajuste no tienen que pagar los jubilados. Entonces, yo digo, y es parte de mi discurso de hoy, la libertad está muy bien, pero la libertad se ejerce si vos podés decidir qué comer. Si no, no es una libertad plena. Sí, es muy interesante lo que planteás. Sabés que sobre esa cuestión, bueno, hay muchos jubilados que llaman a la radio y que piden, por favor, que desde los medios de comunicación no se olviden del tema de ellos, porque viste que parece olvidado esa cuestión, como tantas otras en la Argentina. Ahora, ¿ustedes van a dar cuórum? Nosotros vamos a dar cuórum, vamos a votar en general, le vamos a pedir al gobierno que tenga en cuenta el tema de la fórmula jubilatoria, que está en nuestro dictamen, y que volvamos a discutir moratoria, porque es necesaria. Y después vamos a discutir artículo por artículo. Vos sabés, Luis, que la coalición cívica jamás votó delegación de facultades, porque hace nuestra concepción republicana. ¿Eso le van a votar en contra a mi ley? En contra de mi ley no, porque no es mi ley. Le hemos votado en contra siempre. A todos los presidentes, claro. Incluso yo cuando fui legisladora, también nunca voté delegación de facultades. Porque además, la legitimidad política de un gobierno implica también que se funda en que tus medidas estén de la mano del derecho. Eso lo decía Weber, lo decía Bermas, porque estoy repasando autores para hoy. Hay que subir el nivel de la discusión. Entonces, y tan es importante eso, que vos fijate que el DNU está declarado inconstitucional en casi todos los tribunales. No hay un solo fuero, ni un solo juez, que lo haya declarado constitucional. ¿Por qué? Porque lo que pone el DNU está mal, no. Muchas de las cosas del DNU podrían haber salido por ley hoy. Es la forma. Claro, es la forma. Es la forma, está bien. Pero Paula, estamos hablando con la diputada nacional, Paula Oliveto Lago, de la coalición cívica. ¿Qué tiene que ver la constitución con, por ejemplo, en la reforma laboral, vos como trabajador estés obligado a aportarle a tu sindicato? Evidentemente hay jueces que juegan siempre a favor de la CGT. No, no, no. Los jueces nos meten en el fondo del decreto. No, declararon todo anticonstitucional. No, ¿por qué? ¿Por qué? Por las formas. Porque funcionando el Congreso, vos no tenés por qué hacerlo por DNU. No fueron a la reforma laboral per se, salvo un juez que dijo que el tema de que vos no tenés, y yo he generado la indemnización y el periodo de prueba. Pero básicamente, si esa reforma se hubiese hecho por ley y no por el DNU, que el DNU tiene que decir, para que sea legal, tiene que tener un bien fundamentado, la necesidad, la urgencia y el no funcionamiento del Congreso en ese momento, la imposibilidad de que salga por ley. Entonces, el contrasentido es, vos llamás extraordinarias, el Congreso funciona y te saca en tiempo récord la modificación de 300 leyes, podrías haber puesto la reforma laboral en esta mega ley y seguramente hoy le estaríamos dando media sanción y no tendrían los que emprenden, los que trabajan, los que quieren seguir apostando al país y contratar personal, no tendrían la incertidumbre que tienen hoy porque el DNU en eso está amparado. Y los sindicalistas millonarios corruptos de este país no tendrían argumentos porque si la representación parlamentaria de todos los argentinos votan en contra de los privilegios de la casta sindical, que estamos todos, muchos de nosotros dispuestos a votarlo, esos argumentos con los que fuera de la justicia se le caen. O sea que cuando alguien hace las cosas mal, es un éxito pírrico que termina después dando más argumentos a los que vos querés correr o querés debilitar, que en este caso es a los sindicatos. Tengo la última. Paula, ¿qué opinás de la designación como secretario, mega secretario del gobierno de Javier Milei a Daniel Osvaldo Scioli? A Scioli y a su familia. Ah, lo decís por el hermano. Mirá, me preocupa que la casta es casta cuando no te apoya a vos, eso es muy autoritario, ¿viste? Yo decido quién es casta y quién no es casta, yo decido a quién apunto y a quién descalifico y a quién no, y después la casta corrupta parece que no es tal si logra el perdón de la fuerza del cielo. Y eso es muy injusto, porque las cosas que hemos vivido de Scioli y hemos denunciado en soledad muy pocos, pareciera ser que no importan. Y no importan los responsables de los que nos dejaron esta decadencia y que han provocado mucho dolor a las familias de nuestro país, porque recordemos Scioli en los casos de inseguridad, recordemos Scioli en La Plata, la inundación de La Plata, recordemos Scioli las cajas negras, recordemos de Scioli el dragón en esa caja ampulosa de un colaborador de él. O sea, esta cosa de vos podés ser un re corrupto, ahora te pasás a la fuerza del cielo y te redimo, ¿quién es? Paula, Olivia, tú. Esa concepción. Un beso grande. Gracias por la nota, gracias por la comunicación.